Claro. Oye, vamos con este caso de este ser extraño llamado Alex Caffey, este, que está peleándose con Nacho. Con todo mundo. Con todo mundo. Este, el sin amigos, ¿no? Él, él es el sin amigos. Ajá. Ese debería de ser su, 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 este, su eslogan. Alex Caffey, el sin amigos. Ajá. Y este, y es sin amigos porque es traidor, ¿no? Sí, va y lleva y trae porque... Traicionó a Jorge Carabajal en su momento. ¿Qué le hizo? Traicionó a este, a Maximo Tzayde en su momento, a Galilea y Andrea en su momento. También. A Verónica Castro. A todo mundo ha traicionado él, ¿no? Es traidor. Sí. Ahorita anda muy amigo de Pablo Chagra, del TikToker. Pablo Chagra, te aviso, nomás te mando el comunicado. En cuanto salgas en la pantalla de las estrellas, vas a tener un enemigo que se llama Alex Caffey. Va a traicionar. Te lo puedo asegurar. Te lo firmo ahorita si quieres. Te firmo que eso va a pasar. Bueno, total que este sujetillo anda peleándose con Nacho Lozano, ¿no? Ayer lo comentábamos, lanzó un comunicado diciendo que lo habían suspendido del programa de Sale el Sol y que después de la suspensión de Sale el Sol, él había decidido abandonar el programa. Ahora sí que por dignidad. Curioso. Yo pensé que no tenía dignidad, pero dicen que dice que sí tiene. Total que abandonará el programa por esta cuestión. Fíjate que fueron a... Bueno, han ido a preguntarles a todos los compañeros de Sale el Sol, ¿no? De los pájaros en el alambre. Y resulta que, bueno, Ana María Alvarado dice que se ha querido comunicar con él, pero que no le contesta el teléfono, ¿ok? Sí. A Anita, la más bonita... Oye, a ver, te tengo una actualización aquí. Varios faranduleros nos están diciendo. Pablo, ya lo bloqueó. ¡Ay, no! ¿Cuándo pasó? ¿Será, será? Bueno, yo les creo, pero... Virgen de los frijoles. Ok, bueno. Anita Alvarado dice que no le responde. Joana Vegadiestro dice que ella no mintió cuando dijo que estaba de vacaciones. O sea, que... Que porque ella misma le escribió y él le contestó, estoy aquí con mi bonita. Es decir, con su mamá. Ah, ok. Entonces, ella dice, yo no mentí. No estaba suspendido, como dijo. Pues, Joana dice que no. Por esos días lo viste en el auditorio, ¿no? Yo no lo vi porque no lo vi, pero... Sí, tuve el desagrado de poderlo ver en un concierto. Luego, Gustavo Adolfo Infante, ya también le preguntaron. Y Gustavo Adolfo dice que, pues, a él le parece que una persona que trabaja en esta compañía, pues, prácticamente está rompiendo el secreto, el código de la secrecía, porque finalmente va y ve los chismes de internos y va y los cuenta, ¿no? O va y le echa tierra a quien trabaja ahí. Que nosotros no teníamos por qué saber que Nacho Lozano, que no lo entrevistara a él, ¿no? Exacto. Con cosas internas. Reveló cosas internas, ¿no? Que yo supongo, no sé cómo estén los contratos de imagen, televisión. Cuando yo firmé un contrato con Televisa por un programa, ahí había una cantidad de... ¿cómo se dice? De reglas que no podías romper, ¿eh? Entre esas, efectivamente, no revelar lo que pasa dentro de una producción. Sí están dentro de los contratos, ¿eh? Sí está. O sea, si imagen, televisión quisieran ponerse perrochis, yo creo que en el contrato sí hay cláusulas que pueden hacer que lo demanden. Ahora, a mí lo que me platicaron ayer terminando el programa es que efectivamente en imagen los ejecutivos son los que no estaban satisfechos con él. No es necesariamente lo de Nacho. A mí me dicen que Nacho no fue el que pidió la cabeza. No es el problemático que nos quiere pintar el café. Ajá. Que realmente ya estaban descontentos en la compañía por este tipo de actitudes, por varias notas que ya había publicado que no tendría que haber dicho. Cosas así. O sea, los ejecutivos estaban ya incómodos. Y además, pues que realmente no les refleja un punto más de rating. O sea, tenerlo o no tenerlo da lo mismo. No es un personaje que jale audiencia. No es un personaje querido, ¿no? Ni que la gente diga estoy esperando lo que va a decir. Entonces, que sumado a todo eso, fueron como una serie de cosas, ¿no? Que se sumaron. Yo insisto, si en el récord ha traicionado a gente como Jorge Carvajal que sí eran amigos y que por lo que ha platicado Jorge fue súper buena onda con él, lo ayudaba. Eran realmente amigos y en la primera de cambio lo traicionó. Amigos simplemente amigos y nada más. Sí, simplemente amigos. No creo que Jorge quisiera con Caffi, ¿verdad? Pero bueno, y luego Michelle Rubalcaba se volvió en un tiempo amigo de Caffi, ¿no? Y entonces ayer en sus redes sociales, cuando lanza el comunicado diciendo que se va a ir, que porque tú las traes y que porque pobrecito y que no sé qué. Entonces, Michelle Rubalcaba le respondió y le dijo, eres una mala persona. Le dice, karma, así que no te quejes o ya se te olvidó. Todas las que tú también le has hecho a otros o de cómo trataste de mal a Luis Magaña en el heraldo que hasta me pediste que nos uniéramos para ver que lo sacaran y que te dije que eso no se hacía. ¿Se te olvidó? Le dijo, qué fuerte. Y estos también eran muy amigos en un tiempo, ¿no? Fueron muy cercanos y por lo que entendemos, pues ya no, ¿verdad? Pues no, no. Ahí no queda ninguna duda. Exactamente. Y también este señor, Javier Parra, es el verdadero nombre de Caffi. Ah, Javier Parra. Javier Parra. Javiercito, este, Javier también, acuérdense que tiene el mismo síndrome que hará de la torre. Nunca tiene la culpa a él. Cuando se fue con Maxine, que fue porque él renunció, porque él quería ir los jueves a hoy y los jueves eran de con Maxine y Maxine le dice, pero es que este es el primer compromiso y él prefiere la televisión. Luego la culpó a ella, ¿no? Luego habló pestes de ella. Hasta lloró en un programa. ¿Te acuerdas que hasta lloró en un programa? ¿A poco llora? Claro, sí. Y luego, cuando salió de hoy, las culpables fueron Andrea y Galilea. E hizo toda una campaña de desprestigio en contra de ellas. Tiene el mismo síndrome de Arad la Torre, ¿no? Él nunca es el culpable de nada. Sí. Si no, pregúntenle a Lucía Méndez cuando lo humilló. A Lucía Méndez. Bueno, él la humilló mucho tiempo, muchos años. Y luego la cansó. Lo demandó. ¿Te acuerdas cuando inventó él que a Lucía no la había saludado Felipe Calderón? El presidente Felipe Calderón. El presidente en ese momento de México. Y hasta la tía Maxine, muy perri, le decía, sí, pero ¿por qué la va a saludar un presidente? Y yo decía, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no va a saludar a una celebridad? Lucía Méndez es una celebridad. Los presidentes se cuelgan de las figuras para obtener un poco de brillo. ¿Y por qué no? Y se le demostró con imágenes que no solo la saludó, le dio un beso, ¿no? La saludó de beso a Lucía en un lugar. Entonces, pues así, así, así las cosas. Está como la canción esa de, no, tengo, amigo. Pues sí. Cafí es un ángel malvado, dice. ¡Ay, Dios! Quitemos lo del ángel, dice. Jorge Carvajal comentó que Cafí hizo que lo corrieran llevando chismes de él y diciendo que andaba con un importante productor, nos dice Rebeca. Es cierto. Gracias por ver el video.